Música 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 No quiero, más de lo que va a estar dentro En un momento en un momento en marcha Aquí vamos Me lo quiero Al menos os travesarte como ame No quiero, que quieras Si me gustas así No quiero, como el sequer es tu vez Me voy a llevar A tu boca La gente no le da, la gente no puede, como si está aquí, y tú estás la vida. Yo no quiero tomar la civilidad, no voy a dar la vida. La gente no puede, como si está aquí. La gente no puede, como si está aquí. La gente no puede. ¡Venga! ¡Gracias!